Y seguimos destapando en el destape y la importancia de realmente entender y saber qué hacer con los recursos económicos, qué hacer con el dinerito, cómo podemos hacer más productivos, Gaby. Viene una época de mucho cambio, de mucho gasto, y usted tiene una herramienta a través de su teléfono, a través de su voz, para poder influir en aquellos que están a su alrededor. ¿Qué tal si te digo que hay una academia de afiliación y que nuestro invitado del día de hoy te va a enseñar cómo ganar dinero fácil, fácil, fácil? Le damos la bienvenida a Javier Elísez. Sí, Elísez, lo dije bien. O Elísez. Elísez. Bienvenido, chica del día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias, primero, gracias por venir. ¿Cómo podemos hacer dinero a través de la afiliación y qué es eso? Fijaros, ahora mismo, como lo has comentado, estamos en una época en la cual creo que la mayoría de personas es cuando más gastan. Oh, sí. Ahora mismo estamos todos pensando en qué regalo hacer, a mis familiares, a mis amigos, a mis hijos, a todo el mundo. Y claro, fijaros qué curioso que en el momento en el que las personas más dinero gastan, hay otras que en cambio es cuando más dinero ganan. Y mientras unos están dedicando todo el año en muchas ocasiones a ahorrar para poder vivir a esta fecha de lo máximo posible, hacer el máximo número de regalos, otros, gracias a esta época, pueden vivir el resto del año. ¡Ay, yo quiero ser de ese grupo! Claro, claro, y la cosa es, ¿cómo es eso posible? Pues, obviamente dirían, bueno, pues yo voy a montar un negocio y si en esta fecha es cuando más se vende, pues es cuando más voy a vender. Pero claro, montar un negocio requiere muchos pasos, requiere mucho esfuerzo, requiere muchas cosas. A veces mucho dinero, luego espacio, stock. Claro, claro que sí. Y la pregunta es, ¿cómo puedo aprovechar esos negocios que ya están establecidos, que ya venden muy bien, para ellos generar ingresos rápidamente? Pero parezca el truco, darnos el truco porque... Pasó uno, pasó uno, pasó tres, yo uno. ¿Tengo que ir a las tiendas o a dónde me voy a ir? La clave está en que todas las personas están buscando ahora mismo productos para comprar. Exacto. Y tú puedes ser la persona que les conecte con esos productos. Al final no se trata de ser más que un recomendador. Tú no necesitas tener un producto, tú estás recomendando productos de otras personas. Eso es el marketing de afiliación. Entonces, claro, tú puedes ser ese conector que hay personas que están buscando un regalo, que están buscando solucionar un problema incluso, y tú les conectas con esa solución, ese regalo que están buscando o esa persona que tiene la solución a sus problemas. Y esa es la figura del marketing de afiliado, del afiliado que es rápido porque tú simplemente tienes que hacer esa conexión. Y eso lo puedes hacer rápidamente, desde el primer día. Tú encuentras una persona que quiere un producto, tú le conectas con quien tiene ese producto y lo puede comprar. Ok, ¿cómo lo haríamos desde nuestra plataforma? ¿Qué empresas pueden darte facilidades para ser un afiliado a los productos que ellos tienen en su plataforma? Pues hoy en día hay muchísimas, de hecho, muchas empresas en las cuales compramos productos todos los días. Y, por ejemplo, Amazon. Muchísimas personas compran productos en Amazon y tienen su programa de afiliados. Entonces tú cuando le dices a un amigo, oye, mira este producto que me he comprado, mira esta televisión, este teléfono, lo que sea, tú podrías pasarle un enlace de afiliados, que lo haces dándote de alta en la plataforma. Y eso lo tienen muchísimas empresas porque casi nadie lo conoce. Entonces, claro, eso te permite, eso que estás haciendo en grupos de WhatsApp familiares y demás, que les compartes un producto, si lo haces con enlace de afiliado, te da una comisión. O sea, que lo haces a través de tu plataforma, pero tú le das un link que conecta a esa persona con el producto y a la vez contigo y te queda un residual. Eso es. Cada vez que esa persona compre, te queda un residual. Correcto. Y no hace falta una plataforma tuya. Claro. Al final no hace falta crear una web, no hace falta nada. No, pero a través de ser usuario de Instagram, por ejemplo. Sí, de Instagram, de WhatsApp con amigos, de cualquier lugar por el cual tú te comuniques con alguien. Puedes hacerlo. Obviamente, si quieres llevar esto a un estilo de vida, pues puedes hacerlo a nivel profesional, puedes llegar incluso a poner publicidad para hacer esas recomendaciones y puedes llegar a millones de personas en un momento. ¿Y cómo hacer el approach para ser un afiliado a una empresa que nos interese o nos llame la atención? A Nike, a... Bueno, normalmente todas estas empresas ya tienen ese programa de afiliados. Lo ofrecen. Pero no lo conocemos. O lo tienen directamente ellos o lo tienen a través de una plataforma de afiliados que se llama. Entonces, tú te registras a esa plataforma de afiliados y tienes cientos de anunciantes que puedes promocionar. Entonces, tú ya dices, yo me gustaría promocionar a esta empresa. Pues voy a ver dónde... Cómo llegar. Cómo llegar a su programa de afiliados. Buscas en Google. Programa de afiliados. De X, la empresa que quieras, y te va a salir donde se está posibilitando eso. O sea, que esa persona que vemos de pronto en cualquiera de las redes diciendo, sí, compré esta olla y viene así, y la desempaqué y todo eso. Esa gente no solamente te está mostrando lo maravilloso del producto, está ganando dinero cada vez que tú compras a raíz de ese video. Y tú puedes ganar dinero también así. Pero para aprender tenemos una academia de afiliación o de afiliados. ¿Cómo está eso? Cuéntame. Pues mira, yo llevo desde el 2006 haciendo esto. O sea, son muchos años. Y llevo desde el 2015 enseñando a las personas a que lo hagan. Yo recorrí un camino de trabajar por cuenta ajena y gracias a esta actividad poder dejar mi trabajo y vivir cada día de mis proyectos, de mis recomendaciones y demás. Ahora obviamente he creado una escuela para enseñar a otros a hacer ese mismo camino. Personas que no están contentos con su trabajo, personas que no tienen trabajo, pues aquí tienen una actividad. Vivimos en el mayor momento de internet y eso quiere decir que hay muchas opciones diferentes. Y compramos todos los días. Claro, y compramos todos los días. Y hay personas que están todo el rato buscando en Google soluciones y tú puedes ponerte ahí delante también. Entonces, todo eso lo enseñamos, la academia de afiliación, a través de mi perfil de Instagram, me pueden encontrar, me pueden ver todo lo que hacemos. Y ahí llevamos muchos años ayudando a miles de personas que cambian radicalmente gracias a esta actividad por la forma en la que viven. Ahí lo podemos ver. Hay una gran preocupación por muchas personas que de repente se quieren, y esto a través de las plataformas digitales, que se quieren hacer a este sistema de afiliados. La preocupación es si el producto realmente es bueno, el que voy a recomendar o el que voy a vender. ¿Cuáles son los primeros pasos que debería hacer alguien que quiere entrar en este mercado? ¿Cómo seleccionar su producto y cómo empezar a ser un afiliado que vende ese producto? Ahí entramos en la parte que más me gusta y que más diferencia de lo que hacemos nosotros, que es la parte moral, ética. Y es, yo recomiendo algo porque sé que puede ayudar a alguien, porque sé que esto es bueno. Pero es que nosotros lo hacemos todos los días. Todos los días estamos recomendando a nuestros amigos, familiares. ¿Y por qué lo recomendamos? Porque sabemos que eso les puede ayudar, que es lo que están buscando. Pues si tú mantienes esa ética o esa perspectiva, teniendo la capacidad de llegar a miles de personas a través de redes sociales, de publicidad y demás, pues se va de alguna forma a recibir esta persona está aquí para ayudarme. Entonces, o bien tú conoces el producto, o bien conoces a la persona que lo crea, imaginaos formación online. También tú conoces a la persona que lo hace, o bien tú sabes personas que lo tienen y están muy contentos, ves testimonios. Hay muchas formas de ver que realmente el producto que tú estás promocionando es bueno. Y para inscribirme en esa academia de afiliados, ¿cómo hago? ¿Cómo me comunico contigo? Vamos a recordar. Lo mejor, tengo muchos lugares donde me pueden encontrar, pueden verlo en mi web, pero lo mejor es ir a Instagram, donde en javier.lices me pueden encontrar, me pueden contactar para decirme qué les parece todo esto y pueden ir al enlace en la biografía, donde ahí tengo todos los recursos, cursos gratuitos, tengo un montón de lugares donde van a poder formarse en todo esto. Javier, ¿esto puede ser un trabajo de tiempo completo? ¿Puede darme ingresos como para dedicarme nada más a esto? Puede darte más ingresos de los que puede darte cualquier trabajo. Pues miren, anoten, viene esta temporada importantísima, esto es una gran opción para la gente que se siente capaz de entrar a este mundo y que por qué no puede ser para todos una manera de recibir ingresos, una manera distinta. Me gustó, Gabriela. Puede ser, claro que sí, puede ser part-time, puede ser empleo completo, puedes hacerlo desde tu casa, es una maravilla, lo puedes aprender con nuestro invitado del día de hoy. Recuerda, allí están las redes, vamos a repetirlo, a ver, javier.elices, ¿cierto? Javier.elices. Arroba javier.elices. Gracias, Javier, por estar con nosotros hoy acá en Chica del Día y de mostrarnos una manera distinta de convertirnos en empresarios. Me gustó esto, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, señores, de esta manera hemos culminado el programa del día de hoy, comenzando el lunes con toda la energía del mundo, acercándonos hacia el Día de Acción de Gracias, agradecidos de que hayan estado un día más con nosotros. Así es, gracias por acompañarnos y si están online, dale clic. ¡Chao, chao, mi gente! Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. Metro by T-Mobile